El ministro Lorenzino viene llevando adelante las instrucciones de la presidenta y realmente lo que decimos una y otra vez es simplemente que no puede ser que jueces de primera instancia de otro país puedan pasar por delante de toda la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia de su propio país y sobre todo cuidando fondos buitres que como su propio nombre lo indica simplemente quieren hundir a la Argentina. Que haya jueces que estén más interesados en quedar bien con estos fondos que no tributan impuestos salvo en paraísos fiscales y es que hacen algo por el estilo y no tiene nada que ver con la arquitectura financiera internacional y con el mundo que hoy tenemos en medio de esta crisis es realmente llamativo y estamos absolutamente seguros que va a andar perfectamente. Las acciones que tuvo el canciller británico nos demuestran claramente que ellos siguen pensando que son un imperio colonial, que sigue imperando la ley colonial y no la ley internacional. Pensar que pueden decir con quién se junta un canciller de un país soberano, cuándo se junta, cómo se junta, francamente no responde a otra cosa que a un viejo imperio que no se da cuenta que el colonialismo no existe más en el mundo, que ha sido condenado enérgicamente por las Naciones Unidas y que francamente seguir manteniendo un enclave colonial a esa distancia que todos conocemos es algo que no tiene ningún tipo de legitimidad en ninguna naturaleza y que rápidamente tiene que ser solucionado porque así lo han marcado por unanimidad las Naciones Unidas.